Un espacio que estamos refuncionalizando, como los casi 50 que vamos a terminar para el 30. Este espacio era olvidado, hacía mucho tiempo que no se intervenía, muchos chicos venían a jugar al fútbol, pero la verdad que era muy oscuro y nada más se utilizaba de día y en pocas ocasiones. La verdad, hasta ahora se ha intervenido con mucha maquinaria, se sacaron más de 15 camiones de escombros, se pusieron equipamiento y próximamente se va a colocar iluminación como la que se está colocando en toda la ciudad, iluminación LED, iluminación blanca de bajo consumo. Bueno, y esperemos que los vecinos entiendan la significación de estos espacios, le den vida, lo utilicen y a partir de eso, desde la municipalidad, haremos una nueva evaluación para ver qué mayor equipamiento le colocamos, si más especie de plaza o más lugar de recreación deportiva. ¿Por ahora qué le pusieron a este espacio? En este momento lo que está colocado son bancos, mesas, se hizo una cancha de fútbol, una cancha de bochas y un cul de sac, que es para que los autos puedan tener un ingreso y salida sin ningún problema de tránsito. Bueno, me imagino muy esperado por los vecinos, ¿no? Sí, muy esperado por los vecinos, desde hace muchos años que estamos pidiendo esto y bueno, ahora ya sentimos que ya se llega, ya llega el final de tener lo que tanto esperamos. Fuiste una de las vecinas que lo pidió, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo fui una de las vecinas que lo pedí porque vivo al lado y casualmente, bueno, hablé con Silvia Robledo, que es una de las integrantes que está en este momento y bueno, se lo comenté, queríamos esto hace muchos años, como dijo Olga, hace muchos años que lo estamos pidiendo y aprovechamos, bueno, hablamos con Dani y esto se está dando. Gracias a Dios se está dando, nunca nos habían escuchado, es la primera vez que nos escuchan. Muy feliz esta. Bueno, esto era una selva, realmente era una selva y cuando empezamos a ver que primero limpiaron los banquitos, todo, que empezamos, dijimos, bueno, algo va a pasar, algo lindo se viene. Olga comentó más o menos cómo venía, cómo iba a ser, que iba a ser una plaza, que iba a ser... Bueno, y después empezamos a ver y bueno, yo tuve contacto con Silvia Robledo, ella lo habló con Daniel, bueno, y así sucesivamente, pero era una selva. Esto es una continuidad y esto claramente lo que escuchamos hoy es el modelo de gestión comunitaria que venimos trabajando con Esteban Avilés y todo el equipo. En definitiva, esta participación, esto es algo que es una lucha, tal vez de este centro vecinal y de otros también, recién hablaba con ella, que hace más de 22 años que vive aquí y esto era efectivamente eso que está, lo que está describiendo. Hoy tenemos la posibilidad de avanzar en una zona, darle seguridad, en términos de toda la situación de luminosidad que se le va a dar el sector y obviamente, como otros espacios verdes, un punto de encuentro familiar para que los chicos desarrollen algún tipo de actividad deportiva y un punto de encuentro como lo hemos hecho en distintos puntos de nuestra ciudad. Así que hoy para nosotros, en este recorrido de obra, de lo que va a ser finalizado en muy poco tiempo, con una inversión casi de 600.000 pesos, estamos en el camino que entendimos desde un primer momento que es estar al lado del vecino, nutriendo de esa necesidad y dando soluciones.